Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes del Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no se puede hablar de que es sorpresa. Estoy leyendo en varios marios que es sorpresa que Colombia le ha ganado a Cuba. Y ciertamente si miras la historia, Cuba le había ganado a Colombia en las seis ocasiones que se han visto anteriormente. Cuba es el país con más pedigrí, con más historia. Pero no se puede hablar de sorpresa. No se puede hablar de sorpresa cuando el mejor colombiano viene subiendo. Cuando el mejor colombiano ya ha construido nuevos estadios aprobados por el nivel de grandes ligas. Cuando cada vez más son los peloteros colombianos que van a jugar en grandes ligas. Cuando vimos lo que hizo Colombia en el pasado Clásico Mundial, que estuvo a punto de ganarle a Estados Unidos y a República Dominicana y le ganó a Canadá. No se puede hablar de sorpresa cuando los scouts, que yo los conozco, van cada vez más al territorio cafetero en busca de talento. Y cada vez son más los chicos colombianos en los niveles menores de grandes ligas. Entonces yo creo que no se puede hablar de talento. Ahora, que Cuba tenía la chance de ganarle a Colombia, sin duda alguna. Pero este es el gran problema de Cuba ahora en los panamericanos. Y no digo que Cuba no pueda ganar. Yo creo que Cuba todavía puede ganar los panamericanos. Y creo que si alguien puede dar el título panamericano a Cuba es Ray Vicente Anglada. El último que lo hizo en el 2007. Cuba que había ganado 10 panamericanos consecutivos hasta esa fecha. Después pierde en Guadalajara 2011 y pierde en Toronto 2015 ante Canadá. Una Canadá que vuelve a traer peloteros de grandes ligas, peloteros experimentados. Puerto Rico también trae peloteros experimentados. En fin, aquí hay varias selecciones. Dominicana trae peloteros experimentados con cierto bagaje, cierto rodaje en la pelota organizada. Ya las cosas no son fáciles para Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba en los últimos tiempos depende muchísimo, pero muchísimo, de Lázaro Blanco. Cuba depende que en cada torneo corto, Blanco le gana al menos dos juegos para poder aspirar a algo. Ya sean mundiales, ya sea el Premier, ya sea lo que sea, ya sea la sede del Caribe. Lázaro Blanco es el caballo de Cuba. Y así como le vaya a Lázaro Blanco, así le va a ir a Cuba. A Lázaro Blanco no le da nada bien en esta primera apertura. En dos entradas y un tercio permite tres carreras, dos cuadrangulares. Y salvo Vladimir García, el resto de los lanzadores de Cuba tampoco hizo nada al otro mundo. Hizo nada que realmente nos dé esperanzas para creer que las cosas van a mejorar. Y no digo que no vaya a mejorar, creo que todavía pueden mejorar. Pero este equipo tiene que ponerse las pilas porque esta primera derrota, sin duda, es la señal del aviso de que pudiera quedarse incluso fuera de las medallas. Esta es una llamada de atención, una advertencia, porque Cuba no es que solamente le haya fallado el picheo. Es que Cuba solamente pegó cinco indiscutibles. Entonces, solamente cinco imparables en las nueve entradas. Y ya habíamos visto en la Lía Canán ciertos problemas. Y después vimos en el tope contra los colegiales, todos de primer y segundo años nada más, que las cosas estaban mal. Y después vimos en Nicaragua, un equipo al cual solíamos ganarle sin problema alguno, que las cosas estaban peor. La suma de todo ese gran, largo entrenamiento, supuestamente iba a permitir un equipo bueno aquí, con la llegada de los jugadores de Japón. Pero tienen que batear. Si Cuba no batea, Cuba no tiene ese picheo espectacular. Cuba no tiene ese picheo soberbio. Salvo Lázaro Blanco y un poco de Freyaciel García. El resto, algún que otro abridor, algún que otro relevista, pero nada del otro viernes. Cuba tiene que batear, y bastante, si quiere ganar el oro en Lima 2019. Ya malgastó, o automalgastó, porque lo hizo mal también Lázaro Blanco, esa primera y preciosa salida del mejor abridor del equipo Cuba. Ahora, el resto del camino es todo un gran enigma, para decirlo así. Así que, suerte a Anglada, pero las cosas no comenzaron con pie derecho. Las cosas no comenzaron bien para Cuba, en Lima 2019. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Así que, sigue conmigo, porque siempre traigo el último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.